¡Oh! ¡Oigan, rápido, rápido! Ahorita me acordé que hice... ¡Que es cumpleaños de la Rox Castellanos! ¡Aplausos, mamita! ¡Guapita! A ti, a ti que eres tan juguetona te dedicamos el Ya Basta. ¡Hoy juegan Paúl! ¡Eso! ¿Cómo no? Te dedico... Bueno, ya te dediqué muchos... ¡Nacolás! ¡Gracias por los aplazos! ¡A la ándiga de red! ¡Sí! ¡Sí! ¡El burro! ¡Oye, aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Oye, el burro ha dado sorpresas en este juego! Así que ellos van a tener solamente seis categorías en cada ronda. El primero que acabe gritará... ¡Mata! ¡Exacto! Y los demás solamente tendrán diez segundos. Si su respuesta es única, veinte puntos. Si dos escriben lo mismo, diez puntos. Y si tres o los cuatro tienen la misma palabra, ¡cinco puntos! ¡Oye! ¡Se está juntando con Jardín! ¡Sí! ¡Vamos a ver a la gente del Transformador! ¡Así que comencemos! ¡Que venga la mujer bombona! ¡La garruleta! ¡Basta! ¡Ah! Cosas... ¿De rata como qué? Ya, escríbale, mi hermano. Hoy toca... Hoy toca... Botana... Sueño con... Botana... Ciudad o País... Y odio los... ¿Eh? Odio a Ernesto Wittrón, que no comienza con A, pero sí entrevistó a mi Christian Grey. Así es. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy socorrida! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Basta! ¡Le gané el nafone, basta! ¡Ay! ¡Es para hoy, Paul! ¡Qué bueno que no me escucha en casa! Que dije, aceitunas. ¡Ay, es que las aceitunas, así con anchoas o aceitunas! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cosas de restaurante. A la cena, ajos, aguas y albóndigas. ¡Bien, burro! Mira, mamacita. ¡Bien! ¡Hoy toca armarla, amor, amarnos y amor! Ahí se van a repartir puntos. Botana, arroz. El arroz no es botana. El arroz no es botana. El arroz inflado que nos ponen ahí de botanita, el arroz inflado. Las tostaditas de arroz inflado. Pero es tostaditas de arroz o arroz inflado. ¡Ay, por favor! ¡Me van a decir que el arroz... Por eso dije aceitunas. Nadie me peló. Alitas de... ¿Qué? El arroz como... ¿De pollo? Perdón, está mal escrito. Ese tú le entras, ¿no? ¡Ay, se fue, hombre! No, aquí no se nos va nada, nada. Bueno, puras alitas. No, pero porque son puras alitas. Ah, cierto, cierto. Está bien escrito alitas. ¿Quién no lo hizo? Una cosa. ¿El arroz con popote no cuenta? No. Eso tú le entras a diario, ¿no? Asiditos. ¡Uy! ¡Qué rico los ponches! Angulas. Mamacita. ¡Ten! ¡Ay, qué lejos! ¡Ande, burro! Sueña con... Andrea Lema. Sí he soñado, la verdad. Y le he tejido varias chambritas. Bien. Sueña con amor. Con amor. Y con Ana. ¿Quién es Ana? Ah, ya te dije. Sholens Urgentes. Conozco varias. Hoy tocó a Ana el sábado, la hija. ¿Qué sueño con Ana? A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo se llama mi vieja que te vayas ahí en su urgetes? Bien. Ciudad o país. Armenia, Alemania, Argentina y Armenia. ¿Qué tal que ellos dos Armenia? ¡Wow! Bien. Es que está aquí tan cerquita que es fácil de recordar. Claro. Odio los alambres. Sí, el alambre mismo. Sí, sí, el alambre no. Almanaques. ¡Ay, los odio! De veras, no sabes ni qué... ¿Por qué? Son muy pesados. Son muy pesados. Y Legareta odia los amates. 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 Bien. Y el burro odia los antojos. Sí, engordan los antojos. Sí, es cierto. Tiene razón por primera vez el burro. Tiene razón. Vámonos. Así, papá. Espera. Así. Espera. Espera. ¡Basta! No, no, no. Está muy difícil. ¿Otra? ¿Otra? ¡Basta! ¡Basta! Voltenlo, voltenlo el monitor. Es... Sí. Ah, ya la apaga, la apaga. Vámonos con la S. De S. Ganas de... Hoy me siento... Animal. Es que es con S. Taco de... Hoy me siento... Cantante... y fritanga. ¡Ajá! ¡Basta! Basta... Apenas, sí. ¡Basta! ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta, basta! Uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis. ¡Tiempo! ¡Bien, Legareta! ¡Vámonos! Ganas de sopa. Sopes. De sopes. De sobadón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un sobadón! Yo te... Porque hay los que se andó con sobadones. Hay diferentes sobadones. Pero aparte es el mes del amor. ¿Quieres ser un sobadón? ¡Vámonos! Samba. Bien. Samba, mambo. Hoy me siento... Samba, mambo. Samba, mambo. Sediento de ti. Saludable. Samba, mambo. Rumba, samba, mambo. Samba, mambo. ¡Qué bonito, burro! ¡Ya, burro! No tienes que hacer el ridículo. ¡Ay, Andy se siente sabroso! Sonámbulo. Sí. Animal, serpiente. Serpiente. Y serpiente. Los dos se les fue el animal. Se les fue el animal. Se escuchó raro. Taco de sal. Taco de sal. ¡Ay, qué río! Las tortillitas recién hechas. ¡Uh! ¡Un taco de sal! Sal, de salsa. ¡Uh! También, muy rico. Y de salchichas. ¡Uy, buenísimo! Me acabo de comer. ¡Cantante! ¡Sandro de América! ¡Sandro de América! ¡Oh! ¡Sandro de Rafael, va! ¡Ese era Rafael! ¡Ay, Rafael! ¡Cantante! ¿Sol? Sí. ¿Cómo se apellidaba esta? ¿La Sol? Sí, hay una cantante. ¿Esta María del Sol? ¿No? No, bueno, pero sí había una Sol. ¿Solecito básquet? No. ¡Sol básquet! ¿Cuál? ¡Sol moreno! ¡Sol moreno! ¿Sol moreno? No, tenías que ponerme... No, pero la peñigo, ¿por qué? Es que es de Alcohólicos Anónimos, nomás viene el nombre. ¡Sasha! ¡Sasha! Oye, por cierto, van a poner un especial de timbiriche el domingo. Este domingo, mana, de todos los conciertos. A ver si no salgo ahí con mi amforita. ¡Sandro! ¿Qué es Sandro? ¿El de América? No, 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 no. ¡Sandro es el Sandro! Pero él sí se sabe. ¡Sandro está perfecto! Pero sí se sabe de Sandro. ¿A ver cuál es la de Sandro? ¿Sol Martino? No, eso te estás pasando el ángel. ¡Fritanga! ¡Sabritones! No, eso es marca. Ah, ¿y eso qué? Son los sabritones de toda la vida. Págame, papá. Eso es marca, ¿no? Me dicen que es frituna, no es fritanga. Oh, ya ves, cachetón. ¿Por qué? Y salchichas asadas es correcto. ¿Qué tiene de diferencia la fritura a la fritanga? Oiga, pero si están asadas, no están fritas, ¿no? ¡Vámonos! 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 Es que me hablaron. ¿Cierto? Este, espérame, espérame. Es que me dijeron con el industry. Ahí está. ¡Basta! ¡M de madre! ¡M de madre! Flor o fruto. Vagaría por... Vagaría por... ¡Ándale! Se me hipnotiza. Guisado, juguete y parte de cuerpo. ¡Uf! ¡Pata! ¡Ah! ¡Legarreta! ¡Pata! ¡Por andar de... ¡Vámonos! No, es que está... Es que el acento, ¿cómo se lo pone? ¡Cloro, fruto, mango! ¡No, no, no! ¿Cómo le pones el acento? Se te ponen dos letras. No le pones el acento. Nadie le pone ni mayúsculas ni acento. ¡No, no, no! ¡Es mamá! ¡Nacolás, margarita, mandarina y mango! ¿Pagaría por mamey? ¿Por un mamey, no? ¡Claro! El kilo de mamey está un precio. El kilo de mamey, sí. Margarita. ¿Por cuál margarita? Pues una flor, ¿no? Claro. Puede ser una flor. Puede ser Margarita, la diosa de la jubia. O una chica, pagas por su show. O una chica que se llama Margarita, pago por su show. O sea, hay una diversidad tremenda. ¿Pagaría por merengue? ¡Marengue! ¡Ay, merengue! ¡Ay, qué triste! Hoy dice Marengue. Rápido, oligarreta. Pero para ti a lo mejor, marengue. ¡Marengue, merengue! Yo se lo digo de cariño. ¡Marengue, merengue! Mamey y también el burro. ¡Ay, Dios! Cosa del disco, marionetas. Mesa. ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplaudan! 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 ¡Le manda, le manda, le manda a la niña! ¡Mesa que más aplaudan! ¡Mesa que más aplaudan! ¡No! ¡Mesa que más aplaudan! ¡Le manda, le manda, le manda a la niña! ¡Sap, sap, sap! ¡Le acusá, le acusá! ¡Sap, sap, sap! ¡Le acusá, le acusá! ¡Sap, sap, sap! ¡Ah, qué buena rola, en serio! Y mono. Guisado, machaca, ¡uh! Se me tocó, machaca. Mole y mole. Juguete, marioneta y muñecas. Eres un hieropolo, esta vez. ¿Parte del cuerpo mion? El mion, no. El mion, la verdad, sí. Se le conoce tan bien como el mion. No, te pasaste. No, pero no puedo creer. No, no, no. No es apodo. Pero no, pero es parte del cuerpo, sí o no. Pero no es apodo, es la parte del cuerpo. No, pero sí dice... Alza la mano a los que dicen que sí. No, no, no. Ay, Valdó, por favor, tú sabes del mion, por favor, no me digas eso. ¿Y por qué yo no vas a hacer? Mira, parte del cuerpo, manos y mama. No, pues es una parte nueva. Mamá, es que él piensa que mamá lleva acento en la primera hora. No, mamacita, que se me fue. ¿O es una orden? Se me fue. Mamá. Tú, por cierto, ¿cómo andamos de...? Ya. Ámbanos con la siguiente ronda. Burro. Espérame. Ok, espérate, espérate. Tranquila, mi galita, tranquila. Al burro no para de huele a... Huele a traño. No, no, no. Huele muy linda. Cuando quieras, ¿eh? Escúchale. Huele a... Hoy deseo... ¡Bolmob! No se te ocurra poner eso. Kilo de... muero por... prenda y... galanazo. A ver, mira. ¡A ver! ¡Bolmob! A ver, mira. Más, 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 más. Y va a estar, va a estar, va a estar, va a estar. ¡Guau, baby! No, no vale. Vámonos. Huele a... ¡Vergüenza! ¿Verdad que sí? ¡Vergüenza! ¡Esa payasada está mal! ¿Por qué no? Huele a vergüenza. ¿A qué huele a vergüenza? ¿Eh? ¿A qué huele a vergüenza? ¿Y si no te bañaste? ¡Uy! Pues no te la dieron por buena. Huele a vida. A vida. Así cuando llegas al campo, al bosque, y dices, ¡ay, aquí huele a vida, carnal! Aquí huele a verde, a... ¡Ay, caray! A todo, ¿no? Bien. Huele a violetas, por ejemplo. Sí. Y huele a vaca, por ejemplo. A vaca. A vaca. Hoy deseo verduras. Verduras. Verduras, ¿ah? Hoy deseo... Dice, me dice que sí te la van a dar. Oye, esa. ¿Estoy vellando? Sí, sí te la van a dar. Te van a dar tu verdura. Hoy deseo valorar. Valorar a mi semejante. ¿Volar a mi semejante? ¿Volar la garreta? Sí. Sí, vas a volar bien bonito. ¡Ay, está bien bonito ese pasto! ¡Ay, vas a volar bien sabroso! ¡Ese pasto está aquí! ¡Esto qué horror! Hoy deseo vacaciones. ¡Las vas a tener! ¡Ay, te va tu kilo de venta! ¡Las vas a tener pronto! 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 ¡Fuerita! ¡Ahí te va tu kilo de betabel! ¿Por qué no? ¡Perdón! Sí, el betabel es por kilo, ¿eh? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ay! ¡Perdóneme! A mí también la aburré. Sí, es cierto. Es comer de burros. Pues es que es la... Sí, sí. Me dejé llevar. ¡Vacas! ¿Kilo de vaca? ¿Kilo de vaca? ¿Kilo de vaca? ¡No! ¡Ay! ¿Cuando llegan al rastro, ¿no pesa la vaca? ¡No! ¡Kilo de violetas! ¡Ay! ¡Kilo de vesícula! ¡La de la red! O sea, las flores no pueden pesar. ¿Se puede? ¡Todo lo que se pueda pesar puede ponerse! ¿Se puede pesar o no? ¡Todo se puede pesar en la vida! ¡Ah! ¡La vesícula es buena! ¡Hay gente que se la come! ¡Ah! ¡Tú sí te la comes! ¡Bueno! ¡Ey! ¿Te llevo una taquería aquí enfrente? ¡Un kilito de vesícula acá viene! ¡Muero por vagar! ¡Por vagar! ¡Por volar! ¡Por viajar! ¡Y por vagar! ¡¿Por qué me copias burro?! ¡De veras! ¿Por qué no eres solucionada? Sí, sé más de que sí se copian. ¿Cómo lo voy a copiar mi reina? ¡Brenda! ¡Vestido! ¡Bikini! ¡Ay bikini! ¡Está mal escrito bikini! ¡Bikini! ¡O sea! ¡Súper mal escrito! ¡Es con B grande! ¿Eh? ¡Es con B grande! ¡Es con B grande! ¡Claro! ¡Al burro le soplen las de alguien que ven y alguien le sale! ¡Ya nos vamos! ¡No! ¡Otra! ¡Correcta! ¡380 puntos gallito! ¡Te la dedico! ¡Guau! ¡Muy bien!